La sexy modelo está lista para celebrar San Valentín Demi Rose está lista para la pasión del día de San Valentín, y para celebrarlo ha posado con un conjunto de lencería de encaje. En color rojo, el cual además de tener espacios llenos de transparencias, también tiene hilos y un par de ligueros que han desbordado los sentidos de sus seguidores en redes sociales. El conjunto está creado para cautivar los sentidos no solo de la mujer sino también de aquel que lo aprecie puesto. Previo a esta publicación la modelo ha estado compartiendo imágenes de algunas de las sesiones que ha realizado recientemente, las cuales la han llevado a visitar playas paradisíacas como Esri Panua, Kaoha Chesamuy en Tailandia. Demi también ha gozado del sol y las playas de México, recientemente también estuvo en el hotelito Azul Tulum, en donde también probó los manjares de la región. Kim Kardashian impacta en Instagram con su estrecha cintura y su rubio platinado. Celia Lora destapa sus exuberantes senos y se queda solo con una tanguita transparente. Jennifer López revela que tiene un problema de adicción y guiazalea aparece con una delicada pieza de encaje. ¡Suscríbete al canal!